¡Rubia! Mi amor, ay Carolina, muchacha linda, tu piel morena, que me fascina, cuanta inocencia hay en tu mirada, son pocos años que han podido pasar, y Carolina, sigue creciendo, y cada día la quiero más. ¡Ay, caro, caro, Carolina! ¡Mi amor! ¡Ay, caro, 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 Carolina! ¡Mi amor! ¡Músicas exclusivas! ¡Ay, caro, caro, Carolina! ¡Mi amor! ¡Oh, caro, 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 Carolina! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Cuento los años que tienes ya, no pasa el tiempo, que linda estás, tu cabellera ensortizada, con tu sonrisa y tu caminar, todos te admiran y quieren gritar, con Carolina quiero bailar. ¡Ay, caro, 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 Carolina! ¡Mi amor! ¡Oh, caro, 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 Carolina! ¡Mi amor! ¡Hugo, caro, 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 caro! Marcos, Marcos DJ